Seminarios como este que realiza el INAI por conducto de la comisionada, de mi colega, de mi amiga Josefina Román, pues sin duda, aparte de nuestro trabajo, pues sin duda van a aportar para que todos estos derechos que tutelamos en el INAI y en el Sistema Nacional de Transparencia, pues los sigamos socializando.